Buuuu, buenas a todos chicos, como están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien, hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal y déjenme presentarles un reto de minecraft pero tengo un corazón gigante del infinito, con el cual podremos ir almacenando cada una de las gemas que iremos crafteando y así obtener nuevas habilidades que nos ayudarán a completar minecraft. Yo espero que como siempre lo apoyen con un hermoso y generoso like, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis videos y no olvides comentar que otro reto te gustaría ver próximamente, sin más que añadir comenzamos esto en 3, 2, 1, let's go! Muy bien chicos, yo espero que estén más que listos porque estamos a punto de iniciar con este reto super épico, no sin antes hacerles dos avisos muy rápidos, el primero es recordar que hemos subido dos videos al canal, uno se trata de nuevos golems mutantes en minecraft y el segundo un reto de minecraft pero podemos craftear puños personalizados. En el caso de youtube no te haya notificado o simplemente no te enteraste pues te invito a verlo. Y ya por último como siempre recordarles que tenemos un servidor de discord donde voy a estar haciendo algunos anuncios por navidad entre otras cosas más, así que estaría muy bien que te unas en el caso no lo estés. Y ahora sí chicos, vamos a darle. 3, 2, 1, vamos ya chicos y veamos que nos espera en este reto donde tenemos un solo corazón del infinito y ahora mismo nuestra misión es ir completando con cada una de las gemas o corazones del infinito como lo quieras ver en realidad. Nosotros vamos primero por un poco de madera y creo que este árbol me viene muy bien. Aquí como verán en nuestro inventario contamos con un libro que nos va a servir de guía para saber cómo craftear cada uno de los corazones que nos faltan y si nos van a dar nuevas habilidades. Y claro, ha desaparecido toda la barra de corazones que tenemos en minecraft por defecto y ha sido reemplazada por ese super corazón que si no me equivoco equivale a 3 corazones normales. Así que debemos ir completando con las gemas para tener nuestra vida al 100%. Vamos, con esto ya puedo hacer al menos la mesa de crafteo y veamos cuál es la primera gema que debemos craftear. Así se verá cuando lo tengamos totalmente lleno y bueno, vamos. Aquí tenemos el corazón de la mente que nos permite volar cuando estamos con Shift. Entonces vamos a reunir los bloques y también la semilla que nos hace falta para esta gema o corazón de la mente. Solo son 4 así que esta es la más fácil creo yo. Pero después vamos a necesitar minar un poco. Vale, vale amigos, aquí lo tenemos. Listo, ya hemos completado un poco más y ahora se supone que podemos ir volando cuando shifteamos. Veamos, veamos esto si realmente funciona. Ok, ok, sí amigos, podemos volar, podemos volar. Que no es tan rápido pero bueno, sirve. Ok, si lo mantengo puedo volar más tiempo. Eh, amigos, esto va a servir un montón para escalar montañas. Pero ahora veamos cuál es el siguiente corazón que ocupamos. No hay que olvidarnos que también vamos a ocupar comida. No es que seamos aquí el amigo invencible. No, 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 necesitamos algo de comida. Espérate, me pasé. Ok, creo que este es del poder, ¿verdad? El corazón del poder nos va a dar fuerza y velocidad. Y creo que cuando nos dañan o algo así. Entonces necesitamos cobblestone y también azúcar, amigo. Azúcar, acá podremos ser portal del nether. No sé si es necesario irnos al nether, pero creo que sí. Creo que sí para las enderpearls. Enderpearls y también para las barras brides, como siempre. No sé si nos darán por ahí algo especial, pero pues ya lo vamos a ver y descubrir juntos. Entonces, pues ahora mismo nos vamos a por un poco de roquita y también azúcar. Ahora sí, chicos, estamos más que listos para poder craftear el corazón del poder. Así que por aquí conseguimos azúcar y rodeamos con lo que viene siendo la cobblestone. Y bueno, amigos, hemos conseguido otra parte de nuestro super corazón del infinito. Y también nos dieron por aquí unos nuevos minerales con los cuales podemos hacer parte de la armadura de Thanos. Chequen nada más esto, compañeros. Buah, tenemos las botas. Vamos a ver por aquí. No veo mi barra de armaduras, así que me molesta un poco. Pero supongo que cuando completemos toda la armadura deberían darnosla. Igual esto tiene protección 5, así que es una chetada. Y creo que es irrompible, sí. Parece que sí. Bueno, veamos cuál es el siguiente corazón que nos toca conseguir por aquí. Y viene siendo el corazón de la realidad que creo que genera algunos ítems random cuando nos atacan. Así que pues vamos a buscar hierro, carbón, que no es tan complicado. Pero también de paso quisiera ver cuál es el siguiente. Ok, para esto vamos a tener que matar algunos mobs. Y pues me viene bien ya que necesito un poco de comida. Así que pues vamos de cacería y también por esos minerales. Ahora chicos, ya tenemos por aquí el hierro. Así que podemos proceder a craftear el corazón, si no me equivoco, de la realidad. Así que pues colocamos esto por aquí. Y perfecto. Ya tenemos otra parte de nuestro corazón. Y el siguiente viene siendo el de, si no me equivoco, del alma. Sí, este debe ser del alma. Pero se me faltó algo, en serio, en serio, en serio. No, cómo se me pudo pasar. Eran las botellas. Ok, con las botellas. Y esto que están viendo son las almas que nos dropean cualquier mob que matemos. Así que no he podido conseguir comida. Y la única forma creo que va a ser con bloques de nois. Justamente estoy viendo por ahí unos cuantos. Así que pues al menos tendremos algo de comida para un buen rato. Veamos por aquí, hacemos esto. Y listo, tenemos ahora sí el corazón del alma. Y no sé qué nuevos poderes tenemos. Solo sé que cuando alguien me pega, tengo nuevos efectos. Y habrá cuando también alguien me llegue a golpear, me van a dar ítems random. Así que va a estar bueno eso. Pero veamos qué otras cosas más podemos craftear por aquí. Tenemos la siguiente gema, que es la del espacio. Y nos falta la del tiempo. Vale, también podemos hacer la espada de Thanos, bro. Y eso está épico. Entonces pues vamos a ir a por oro. También un poco de redstone. Craftear el reloj. Y conseguir una enderpearl. Aunque ya me hace falta en verdad un escudo. Sí, siento que estoy muy desprotegido. Así que me hago por aquí el escudo y listo. Pechera creo que todavía no. Porque podemos conseguir más de estos lingotes de Thanosite. Que se llaman así, no sé por qué. Pero bueno, nosotros nos vamos de aquí. Y seguimos en busca de los materiales para las gemas. No sin antes, me olvidaba. Me olvidaba algo muy importante. Craftearme por aquí la asada. Y conseguir todos esos bloques para hacerme algo de pan. Porque en serio, me estoy muriendo de hambre. Pero solo en Minecraft, tranqui. Vamos por acá. Creo que ahí están los bloques porque no voy en otro lado. Así que es la única forma de conseguir comida por el momento. No sé por qué se me olvidó esto. Pero teníamos el corazón de la realidad. Y si alguno lo recuerda. Acá nos decía que cada vez que recibíamos daño. Nos daban ítems random. Y por eso he conseguido por aquí alguna parte de armadura de diamante. Una hacha de netherite. Así que voy a seguir haciéndome daño con los bloques de magma. Y veamos qué cosas más puedo conseguir. Creo que así me voy a chetar súper rápido. Al menos hasta conseguir las cosas que me faltan. Vamos a ver por aquí. Si me da obsidiana, la verdad me vendría genial. Pero voy botando otras cosas que no me van a servir para liberar un poco el inventario. Ya estamos. Botamos esto por aquí. Veamos. Seguimos haciéndonos daño un rato. Hasta conseguir cosas muy chetadas, amigo. Muy chetadas. Aunque no puedo ver realmente qué tanto daño me está haciendo. Pero yo sigo aquí, amigos. Yo sigo aquí. Me pongo esta pechera de mientras. Vamos a ver qué más conseguimos. Algo cheto de soltarme todo esto. Uf. Amigo. No, pero tenemos botas con protección 5. Así que no vale minerales diamante. Bueno, bueno, bueno. Tenemos para hacernos un pico, amigo. Un riquísimo pico. Botamos estas pociones. Por eso minera puede servirme. Claro que sí. Pero, pues, mientras tanto. Seguimos aquí haciéndonos más daño. Más daño. Comida. Ok. Comida. No, ¿por qué boté el polvo de leyes, amigo? Me hubiera ahorrado tiempo. Ya no tendría que haber ido al nether, tal vez. Pero bueno, ya sabemos que podemos conseguir cosas como estas. Así que está genial. Mira, aquí está espada, amigo. No, amigo. Qué chetada. Qué chetada las cosas que me están saliendo. Ok. Creo que puedo tapar un poco aquí la obsidiana. Para que no se me caigan los ítems. Y seguramente cuando haya reunido cosas que realmente me van a servir. Pues, volvemos. Pues, bueno, chicos. Hemos reunido la redstone con la cual podremos hacer la gema del tiempo. O mejor dicho, el corazón. Siempre me estoy confundiendo en eso. Pero bueno. Vamos a hacer por aquí la mesa de crafteo rapidísimo. Y, pues, colocamos lo que nos falta. Creo que también tenía que hacer el reloj. Y no me acuerdo muy bien cómo es el crafteo. Pero por acá lo buscamos. Pues, listo. Acá lo tenemos. Y ahora rodeamos esto. Ah, ok. Ok. Espérate. Esto se hace después. Tenemos que hacer primero el otro. Veamos cuál era la otra gema que no me acuerdo muy bien. Y es la gema del espacio. Pues, tenemos enderpearl. Claro que sí. Nada más colocamos aquí. Pues, era oro. Sí. Era oro para el espacio. Y, bueno, amigos. Nos ponemos esto en el inventario. Y ya, por último. Esta gema que se hace del tiempo. Pues, listo. Hemos completado prácticamente todas las gemas. Y ahora lo único que nos falta es ir a buscar la stronghold. Tenemos un montón de enderpearls. Entre otros ítems que hemos ido reuniendo. Así que estamos súper chetos. Miren nada más esta espada filo 10. Saqueo 10. El pico eficiencia 10. La pala ni qué decir. Nivel 25 de eficiencia. Entre otras cosas más. Y sí. Se estaban gastando las partes de armadura de Thanos. Así que, pues, decidí no seguir usándolas. Y, pero, acá tenemos un arco. También será este arco súper cheto. Veamos. Sí. Arco del infinito. Pues, listo. No vamos a buscar la stronghold. Y ni siquiera hizo falta ir al end. Al end, digo no. Al ender, amigos. Ya está. Vámonos. Let's go. Los veo en la stronghold. Bueno, chicos. Hemos llegado al stronghold. Y ahora, muy rápido, buscaremos el portal. Para, de una vez, ir a por la dragona. Y terminar con todo esto. Así que, pues, no perdamos tiempo. Y los veo directamente allá. Y aquí le tenemos el portal. Vamos a ver cuántos ojos le faltan. Pues, creo que es un 11. Así que, tendré que craftear uno más. Y, menos mal que, por ahí, conseguí un poco de polvo de Blaze. Cuando me golpeé un mob. Porque, ya saben que, cuando me golpean, consigo ítems random. Así que, pues, listo. Completamos esto. No sin antes a craftearnos lo que viene siendo la armadura completa de Thanos. Y, ¿cómo conseguí esto? Pues, son esmeraldas que simplemente han cambiado, pues, su textura. Así que, pues, completamos por aquí la pechera. El pantalón. El casco. Las botas también de nuevo. Y quiero hacerme ahora mismo la espada. Así que, pues, vamos a hacer esto rapidísimo por aquí. Unos cuantos palos. Y tenemos la espada del infinito, amigo. Buah. Ahora sí, pues, tenemos el spawn point. Tenemos, creo que todo, en realidad. Tenemos toditito, bro. Nos cambiamos la armadura. Botamos esta. Nos ponemos una completamente nueva. Miren esta facha. Uf. Y ahora sí, vamos a acabar con la dragona rapidísimo. Creo que lo primero que voy a hacer, tal vez sea, reventar los cendercristals. Aunque no sé si con el espazo podemos acabar de una. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Creo que no nos debe tomar ni siquiera un corte. Vamos a ver por aquí. Reventamos un endergristal. Y, dímelo, 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 bro. Uno, vamos ahí. Vamos ahí, uno. Quisiera ver si la dragona va a bajar. Pero creo que una cámara rápida reventando todo, como siempre, nunca viene mal. Acabemos con esto de una buena vez, chicos. Y tenemos aquí la espada del infinito. Pero hay muchas habilidades que no he logrado comprobar. Como, por ejemplo, esta que me daba la del tiempo, creo, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuál gema. Pero puedo llevarlos a otra dimensión, a cualquier mob. No sé si eso funciona con la dragona. Pero yo quiero acabar con la espada, amigos, del infinito. Bueno, sí. Esto se ve muy raro, creo, por la velocidad que nos otorga. Que es un 200%, creo, era. No, un 100% más. Pero igual, se ve rarísimo todo esto. Miren, cuando me coloco la espada, cambia la visión de una forma muy extraña. Y creo que podemos acabarla con el arco del infinito igual. Este tiene poder 20. Vamos a ver, bro. No, no, bro. No, no, no. Uf, ya está. Muertísima. Pues lo acabamos de la dragona. Sí, muy fácil. En verdad. Somos prácticamente Thanos. Y, pues, tal vez ha sido el reto más fácil que haya jugado últimamente. Pero espero que les haya gustado un montón. Que lo pongan con un hermoso y generoso like. Y conmigo será. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.